Este es un resumen de las noticias más importantes durante el fin de semana. Iglesia Católica manifiesta que en Honduras existe la pena de muerte, pero practicada por las bandas criminales. Tristemente en nuestra Honduras, claro que no hay ninguna ley que ponga la pena de muerte, pero de hecho hay bandas criminales que practican la pena de muerte. Y no hay semana en que no haya, que asesinan a este, que asesinan al otro, que matan transportistas. Esto no puede seguir así. Secretaría de Salud manifiesta que en algunos centros de salud no cuentan con total abastecimiento de reactivos para realizar hemogramas que detecten casos de dengue. A la fecha son más de 38.400 casos registrados, 8.662 con signos de alarma y 58 muertos confirmados por dengue. En algunos casos, verdad, nosotros no tenemos laboratorio, pero sí, por ejemplo, todos los establecimientos de salud que están en la periferia de los hospitales o los que están cercanos, sí cuentan con laboratorio para poderlo realizar. Y la Secretaría ahorita en este momento está tratando de hacer un abastecimiento a nivel general. Ante falta de abastecimiento de reactivos, se hace el llamado a la población a visitar el Alonso Suazo, pues este cuenta con el suficiente para diagnosticarlo. Tenemos hemogramas en algunas unidades de salud, pero todos los que no encuentran los están recibiendo el Alonso Suazo y el Alonso Suazo tiene la capacidad para solventar el problema de los 64 estados de salud. Taxistas se toman gasera ubicada en la Torucagua exigiendo a empleados que les brinden el servicio o de lo contrario, hoy se irán a paro a nivel nacional. Si más esté cerrado, creo que el lunes vamos a hacer. La mayoría de todos los taxis a nivel nacional se van a parar porque no vamos a soportar de que los estén, ya prácticamente los están negando el servicio. Los carburantes aumentarán este día, pero a nivel internacional han tenido una reducción de 17 centavos de dólar que deberán de reflejarse en una rebaja significativa o en un aumento mínimo para el inicio de la otra semana. Va a haber un alce de más o menos 50 centavos en la gasolina y un poquito más de 30 en el diésel, pero la buena noticia realmente es que el mercado internacional ha mostrado indicios claros de rebajas. Autoridades lanzan el mega operativo Día D con el fin de intervenir 298 municipios a nivel nacional. Igual en 298 municipios hay similares a estas actividades en donde lo que pretendemos es hacer eliminación de creaderos de zancudos. Es clave que podamos hacer esta actividad y romper ese ciclo de transmisión del dengue. La Alcaldía Municipal del Distrito Central celebra con buena música y baile el Día del Barrendero Hondureño a más de mil compatriotas. 1.350 barrenderos. Se les tiene música, ustedes lo pueden ver, están bailando, se les tiene rifas, se les tiene regalos, se les tiene comida. Representante de la Organización Panamericana de la Salud en Honduras manifiesta que no se trata de otra enfermedad más que de dengue la que invade el territorio nacional y se descartan virus como ébola, mayaro y cualquier otro. Estamos haciendo una vigilancia muy rigurosa de ella, no es mayaro, no es ébola, es dengue tipo 2, el más grave el que tenemos en el país. Por primera vez en 55 años desde su fundación, el Colegio de Ingenieros Civiles enfrenta a dos candidatas para presidir esta noble institución. Para llegar a dirigir a nuestro colegio, creemos que definitivamente hoy termina algo que va a dar inicio a una nueva etapa en nuestro colegio de 55 años de fundación. Liberales aún no cuentan con sus representantes para el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Lo cierto es que yo fui nombrada por la bancada para recibir los currículums y estoy haciendo los resúmenes, todavía según el acuerdo a que llegamos en la bancada es que todavía no se van a revisar en general por la bancada porque, ¿qué es lo que vamos a revisar? ¿Si cumple qué requisitos? Vamos a ver a lo que se define. Este fue un resumen de las noticias más importantes ocurridas durante el fin de semana. Para HCH Noticias con imágenes de Luis Fiayos les informó Nirvana Velásquez.